El próximo 31 de enero reiniciarían las actividades de la Mesa Política Departamental del Frente Amplio. Así lo indicó su presidente, doctor Silvio Ríos. Nosotros estamos en receso, veremos esta semana si ya hacemos los primeros contactos para ver si hacemos la primera mesa el viernes o el otro, el 31. Pienso que me inclino más por el 31, pero bueno, yo creo que nos espera un año de muchísima actividad. Creo que van a ser campañas electorales muy discutadas. Tenemos una primera fase que es la interna, que aparte se adelantó, es para el 2 de junio. Y eso nos lleva a que seguramente marzo y abril, mayo, van a ser tres meses de intensa campaña porque habrá que definir las candidaturas y definir los convencionales. Y un poco es una medición de fuerza de cómo estamos, ¿no? Comenzó, por decirlo así, una danza de nombres sobre el candidato a la vicepresidencia por el frente. ¿Cuándo se definirá? Bueno, esto yo pienso que se va a definir después de la interna. Bueno, yo creo que han habido muchos nombres y los que pretenden o los que tienen alguna intención ya han dicho que sí, que si le piden irían y todo lo demás. Pero creo que, desde el punto de vista político, me parece que eso es quemar una candidatura. Creo que Tabaré ha sido claro que esto se va a hacer después de la interna. Y además, él había pedido entre las condiciones para aceptar la candidatura, era que él tuviera una relevancia en la, digamos, elección del vicepresidente. Cosa que me parece normal porque para trabajar en un ejecutivo unipersonal, quien está a su lado, digamos, tiene que tener cierta convivencia, cierta forma de unificación de criterios y bueno.